¿De acuerdo? Vamos en este momento con Merari Borjas, Luis Cárcamo, entiendo que están con el gerente del SANA, jefe de infraestructura de la Corporación Municipal del Distrito Central, el ingeniero Roberto Zablas. Merari, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Celaya, televidente de BTV Noticias, cuando son las 7.25 de la mañana. Así es, me acompaña el jefe de infraestructura de la Alcaldía Municipal. Don Roberto, es preocupante esta situación, ya se registran aproximadamente ocho niños quemados con pólvora. La Alcaldía Municipal está intensificando los operativos para evitar la venta aquí en la comuna, pero esto siempre se está realizando. Sí, buenos días, efectivamente, a Jorito Celaya, en cabina. Efectivamente, hay una ordenanza que prohíbe la venta de pólvora en el municipio del Distrito Central. Esta ordenanza está muy pendiente el juzgado de policía municipal, está pendiente también la gerencia de orden público, la policía municipal, la policía nacional, la policía militar de orden pública, haciendo operativos permanentes, decomisando, efectivamente. Y además hay multas, efectivamente, que van entre mil, cinco mil, hasta cincuenta mil lempiras, dependiendo del caso. Pero la idea no es multar, la idea es generar conciencia al ciudadano, es no permitir que estos niños, que son el presente y el futuro, se les estén mutilando sus extremidades. Y además, el impacto psicológico de por vida que le quedan a estos niños, no es justo. Yo creo que hay otras maneras de poder celebrar la Navidad sin tener que estar llegando a estas prácticas y tener el descuido que estos niños, efectivamente, estén utilizando esta pólvora. Esperamos, efectivamente, esa conciencia ciudadana. ¿Qué estamos celebrando en Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Pues, entonces, aperturamos nuestro corazón para que ese niño Jesús pueda nacer en cada corazón de nosotros y convertirnos en seres humanos de mejor calidad. Disfrutemos en familia, es para fortalecer los lazos de familia, para fortalecer los lazos de los amigos y tener un llamado de atención totalmente a estos niños. No estamos en contra de la pólvora, hay una ordenanza, pero la irresponsabilidad de dejarlo en manos de estos niños inocentes, yo creo que realmente tenemos que reflexionarlo mucho. Ocho niños que están ya sufriendo un trauma de por vida, de por vida. ¿Las multas también podrían ser para los padres de familia? Hay multas para los padres de familia, entre mil y cinco mil lempiras, y así van ascendiendo también a los que están comercializando en forma ilegal la pólvora, porque hay una ordenanza totalmente que prohíbe la pólvora. Entonces, pero esto no se tarda de una ordenanza, no se trata de una multa, se trata de tener conciencia totalmente. Los adultos tenemos que tener conciencia totalmente y la responsabilidad nuestra son nuestros hijos, cuidarlos, no permitir que efectivamente este poder explosivo esté en las manos de los niños. Realmente lamentamos, espero efectivamente que esto nos haga reflexionar a todos. Hasta la fecha se han aplicado multas ya a estas personas que desobedecen la ordenanza y se atreven a vender pólvora y se ha decomisado pólvora. Sí, el juzgado de policía municipal ha tenido una tarea muy fuerte con la juez de policía, la señora Miriam Reyes, una labor tremenda que hace con todos sus inspectores, el apoyo de la autoridad nacional también. Se han puesto multas, se han decomisado también de igual manera, pero al final de cuentas es tener conciencia, todos se sienten, tener conciencia ciudadana para efectivamente proteger los niños que como dije anteriormente son el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias a don Roberto Sabla que nos ha brindado toda esta información acerca de los operativos que se intensifican para evitar la venta de pólvora en la capital y evitar que más niños sufran quemaduras. Gracias con este informe, regreso a Estudios. Bien, gracias a Merari Luis y al ingeniero Roberto Sabla.